Estamos haciendo un grupo de jóvenes que queremos ayudar en las comunidades como Zalango, Las Cunas, Puerto Rico y allá. Y estamos aquí porque el 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente. ¿Qué significa para usted el Día del Ambiente? Para mí, porque es lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es el ambiente, el aire, todo. ¿Le podemos enseñar esos conocimientos adquiridos a los niños que están en proceso de formación? Sobre todo, cuidar nuestro ambiente es lo más importante. Lo que es ayuda a la comunidad, ahorita hemos empezado con este proyecto aquí de las plantas, el medio educativo de aquí. El próximo viernes, este viernes que viene la segunda etapa, donde hoy entregamos el proyecto de escrita. Y gracias a la colaboración del municipio, con el biólogo aquí presente, Luis Holguín, que nos ayudó con los técnicos y los demás. Muy agradecido por estar aquí, que en el mes de la educación del medio ambiente, están los niños recreándose y creando un ambiente propio para la recreación. Y agradecer y seguir en apoyo mientras más se puedan, sigan apoyando, porque tenemos muchos más proyectos, muchos más grandes, muchos más ambiciosos, que van en beneficio de toda la comunidad de aquí de la parroquia. Gracias por ver. Gracias.